El color rojo de mujer, ¿sí? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Sí, pero... Pues entonces, le vamos a arreglar de los seis. De hoy. ¡Roy! ¡Fuerte el aplauso a nuestros niños! ¡Aplausos! Continuamos con el color con el color rojo y el número ganador es... ¡Oh! ¡Siete, siete, ocho! ¡Siete, siete, ocho! ¡Seven, siete, ocho! ¡Seven, siete, ocho! ¡Siete, siete, ocho! ¡Vamos! ¡Siete, siete, ocho! Oh, está Bebe Terrible Este es un turbo Cuidado Continuamos con los rojos 0, 0, 0 0, 0, 0 0, 0 ¡Gracias! 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 ¡Oraciones con verdad! ¡Gracias! 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 ¡No les va a ganar una infracción! ¡Dale la banla! Pacientemente esperé Jehová y escuchó Gloria a Dios Dale fuerte el aplauso a nuestro Dios Iglesia Padre bendito Siguiente número es 8, 0, 3 8, 0, 3 8, 0, 3 Moisés Aquí hay 5 5, 0, 3 2, 1, 2, 3 2, 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 2, 3 Gloria a Dios, Padre, bendición. La mujer está en la tiempo, ese ya. El tío, el tío, necesitamos el tío. ¿Cuál es el que me saca? Sí. Siguiente número es... Nueve. Nueve. Cinco. 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 Nueve, cinco, cinco. Nueve, cinco, cinco. Aquí hay un ganador. Amén. Nueve, cinco, cinco. Hay que agarre el mano y jadele ahí. Agarre uno ahí. Que bendiga a alguien. ¿Qué bendiga? Después no vuelve a montar. Continuamos. Ponemos el blanco. Salí de todo. Blanco, blanco, blanco. Dos, dos, blanco. Salí de todo. Blanco. Ahora estamos con los coletos blancos. Último, dos, obsequios del blanco. ¿Cierto? ¿Está listo? ¿Ven? Siete, dos, cero. Seven, two, zero. Seven, two, zero. Siete, dos, cero. Bien. Ahí viene. El último boleto blanco. Este sí es el de suspenso. ¿Y el de la batería? Siete. Siete. Cuatro. Cuatro. Uno. Siete, cuatro, uno. ¡Déjame! ¡Gloria, Dios! Gracias, hermano. Fuerte el aplauso, aleluya, a todos los participantes del blanco y del azul. Fuerte el aplauso, aleluya, a todos los que participaron. Aleluya con el blanco. ¡Gloria, Dios! Ahora estamos con los robos. Último, dos. Dos. Bolsas. Dos bolsas. Michael Cole. El número ganador es... Ocho. 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 Dos. 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 Llega. Ocho, dos, dos. Dos. A la una. Ocho. Dos, dos. Ocho, dos, dos. Dos, dos, dos. Dos, dos. Ocho. Hay alguien, un ganador. Pase. Hay uno. Muchas felicidades. Un aplauso fuerte. Un aplauso fuerte a nuestro Dios. Tengo un buen regalo para regalarme. Muchas felicidades. Último. Reloj. El bolso. Bolso. Número es... 998. 998. La hermana Marta. ¡Gloria, Dios! ¡Felipe! ¡Dime! ¡Azora, clave! ¡Azora, clave! ¡Azora, aleluya! ¿Es el 55? Sí. 55. Cuidado. 55. Cuidado. Ok. 6, 4. 4K. Nos fuimos. Nos fuimos. ¿Dónde se me fue el novia? ¿Se me escondió? ¿Se me escondió? A ver. Sacúdame. Se me escondió, por favor. ¡Ah, ya no sacó! Oye, yo... Nadie lo vio. 8, 0, 1. 8, 0, 1. 8, 0, 1. Felicidades. 10, 0, 1. ¿Dónde está el caballero? ¡Dónde está el caballero! ¡Dónde está el caballero! ¡Eso! ¡Padre Santo! Bien. Padre, ¿sí? 10, 0, 1. ¡Pendísimo! Seguro te alimentamos el casó! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ahora estamos con los 10 números, ¿no? El hermano, hay tres ganadores. Uno se va a llevar el carro, uno se va a llevar el carro, otro se va a llevar el 55, y el tercero también se lleva el 55. El tercer premio, el segundo premio, y el primer premio del carro, el que quede en la bolsa, ese se gana el carro. ¿Estamos de acuerdo? ¿O qué? ¿O qué? ¿O qué? Hay, hay, hay mil 10 participantes del carro. Quiero, hermano Felipe, pasen ustedes, por favor. Y quiero voluntariamente 10 niños que me hagan auxiliar aquí, los primeros 10. Los primeros 10, en clase, ven. Eso no es problema. Eso no es problema. Los primeros 10 niños. A ver. Me van a llevar el ingreso. Ahí, 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 ahí. Vamos a ver, vamos a contar. Uno. Si no se contó hasta 10, pues... Para el siguiente. El siguiente año, 2022. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Fuerte el aplauso a todos. Y gracias. Pero de aquí para allá. Mano Felipe, se me fue. Ven. Usted, agárrame el alfodil. Sí. 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 Ahí está. Sí, es un Honda. Vamos a sacar el primer número. De atrás. El que está atrás. Vamos a sacar. Veinte. 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 Le mandamos un saludo especial a todos los que están viendo en Facebook y YouTube. Este es el elegido para ganar el carro. 2009, Honda A4. No, sí. Sí, Honda, sí. Aquí, caballero. 130 mías. Y con esa risa de ganar hacia la congregación. Siguiente número es... El número es... 9, 0, 6, 9, 1, 6. ¡Gracias, Dios mío! Ahí ya van los dos. Falta mucho. Usted todavía tiene un 80% de ganar. Usted no se me estresa. Todavía hay un 80%. Dígame un 80%. ¿Quién tiene un 80% de ganar? Ahí viene. Saludamos allá en Facebook. En Facebook, YouTube, Twitter. Este es el segundo participante para ganar el carro. El siguiente número para los 10 del carro es... 8, 7, 2. 8, 7, 2. 8, 7, 2. ¡A la una! ¡Leonso! ¡Leonso! ¡Bendizo, padre! ¡Bendizo, padre! ¡Bendizo, padre! ¡Bendizo, padre! ¡Bendizo, padre! ¡Bendizo, padre! Aquí tenemos a mi hermano León... 9, 4, 9 9, 4, 9 9, 4, 9 Gana 9, 4, 9 4 de los 10 Siguiente, caballero Aquí ya llegamos a la mitad Son 5, ¿verdad? ¿Número es? 8, 9, 4 8, 9, 4 8, 9, 4 Mano Luis Osorio ¿Ya hay mucho Luis? Gloria a todos